Música Nos encontramos el día de hoy interviendo la vía férrea de la calle 63 a la NQS Este es un operativo que se hace interinstitucionalmente con colaboración de la Nación y el Distrito Dracol por parte de la Nación que es quien administra la vía férrea con el apoyo de Aguas Bogotá, la Policía, Integración Social, Salud para poder producir el acercamiento hacia los habitantes de calle que normalmente se ubican en este terreno Hoy vemos con preocupación que la población de habitantes de calle ha aumentado Hoy tuvimos 27 habitantes de calle Ya fueron trasladados 7 y los otros se fueron por voluntad propia con la intervención de Integración Social Esta es la intervención que planea el señor alcalde local Iván Ernesto Rojas Guzmán que lo hacemos dos veces al año ¿Por qué tan poquitos operativos? Porque es un operativo supremamente costoso para el transporte de la basura Estamos aproximadamente en... No sé, ¿cuántas toneladas llevamos? ¿Cuántas toneladas llevamos? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántas toneladas llevamos? 6 metros cúbicos hasta ahora Todavía, como pueden ver, el carromotor hacia el fondo y las cuadrillas de Dracol y de Aguas Bogotá continúan recogiendo basura y esperamos que esta vez por lo menos dure un poquito más de tiempo Ya le pedimos a la policía que tuviera mayor cuidado que nos ganemos el apoyo de los unitar chapineros y del Comité Consejo Local de Emergencias de la Alcaldía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!